¡Hola a todos! Soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo a la Europa Universidad XIV con la serie de Polonia o Polonia-Lituania, como queráis llamarla. Y bueno, como sabréis en el anterior capítulo, bueno, no aprovechando nada, teníamos un buen ejército, teníamos buenas tropas, pero el otomano, que está más fuerte que nunca, no nos vamos a engañar por culpa un poco mía, por haberle fideado un poco a Moscovia, aprovechando de que en cada momento que él ganaba la guerra yo atacaba y también le quitaba pasta. Esto ha debilitado mucho el este, el noreste, sobre todo el este de Europa y el otomano. Evidentemente lo ha aprovechado con bienes un montón de territorios y tarde o temprano nos ha tocado a nosotros el recibir. Hemos luchado valientemente, hemos ganado las batallas, pero perdemos la guerra, ya que los otomanos, evidentemente, spamean una y otra y otra y otra y otra tropas. Y no sé qué vamos a hacer bien bien al respecto, voy a intentar firmar una paz blanca en cuanto podamos, porque la cosa está muy jodida. Ahora mismo lo quieren paz blanca, están ganando, sí, la verdad es que tiene razón. Aún así, nosotros contamos con los aliados venecianos, que bueno, quieras o no, están ocupados toda la zona occidental de los otomanos y 30.000 suecos están dando vueltas por aquí. No es que sea un gran ejército, pero oye, algo es algo, vamos a continuar. Entonces creo que, pero antes que nada, es el momento, creo que voy a ponerme a reclutar mercenarios como si no hubiera un mañana, tengo pasta, me va a saber muy mal dilapidar toda esta pasta. Te doy 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Usaré saladas, vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no sé, 3 de morteros, por ejemplo. 1, 2 y 3 de morteros, me va a saber muy mal, pero un montón de tropas se nos acercan y no sé qué vamos a hacer para frenarlos, la verdad, porque me he quedado sin manpower. Tengo un ejército aquí de, bueno, iba a decir de veteranos, no, de tropas bastante chustas. Voy a intentar juntarlas con el resto, voy a liberar primero la península de Crimea. La idea era tomar Crimea, tan para nosotros, pero no va a ser así. Y nuestra única opción es que Venecia le esté dando lo suficiente para que nosotros también tengamos un poco de tiempo para regruparnos. Está atacando todas las fortalezas, de hecho solo le queda Kiral y Fjord, Kiral y Fuero, está aquí, y evidentemente Constantinopla. Tiene dos ejarditos, no es tan mal. Aún puede haber alguna esperanza de nosotros, queréis o no, les hemos dado bastante caña. Ahora le toca... Aquí a los, en teoría, tienen ventaja... Uf, uy, qué he pasado. Como es que están tan debilitados. Aquí los suecos le están dando caña, son suecos, o sea, poca broma. Tienen un montón de... El robo de tierra, mierda. A ver, joder, o sea, en un momento así, el consejo... Bueno, los testamentos me tienen que dar por saco, en serio, en serio. A ver, si me sitúo con el clero irá mejor, así que hacer una generosa donación. Y me voy a situar con la slatsha, que no es que me guste mucho, pero es lo que hay. Al menos la recuperación de la soldadesca será un poco más rápida. Y el maupower también. Venga, chicos, que hay que ir a ayudar a los suecos. Hay que ir a ayudar a los suecos, no quiero enviar... No quiero sacar... Se han retirado. Vaya. Vamos a ir aquí. No voy a atacar a este ejército, evidentemente. No soy estúpido. Han perdido los suecos, pero bueno, han perdido bastantes tropas los... De hecho, están bastante bonitos. Por favor, una... Se pido pasta. ¿Puedo pedir pasta? Espera, espera. Porque esto me lo dan. ¿En serio? Vale, vale, vale. Esto es lo. Y pasta. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tanto les ha dolido? Coño, si ya tienen pasta. No, no. Aquí nos hemos flipado un poco. Bueno, pero 3.000 me dan. Y esto también me lo dan. Esta no me la das. ¿En serio? Si quito todo el oro del mundo. A ver, tomarla... Tomar esto ya sería un favor. No, 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 no. Si quiero esto, bien. Esto ya no. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Me parece correcto. Pues pasta, pasta, pasta. Que necesito pasta. Porque nos han jodido hasta... Uy, que me he vuelto a pasar. 3.800. Diego Oro. Y los territorios de la península de Crimea. No sé qué está pasando. De repente les ha caído un montón de las tío. No creo que haya sido por el enfrentamiento con los... Aunque aún tiene 100.000 soldados, eh. Y negros. Pues perdón. El caballo ha regalado. No le mides el dentado. No quiero saber nada. Me he aceptado. Maravilloso. Vámonos. Esto lo podemos mejorar, ¿no? Mejorala tú. Vale. Mercenarios. Vosotros. A tomar por salgo. ¿Cuánto perdemos? Siete y pico. Disolvemos este ejército de mercenarios. Pero este, al que aunque hay mercenarios, no lo voy a tocar. Puede ser que haya sido también por... Por esto. Podría haberle pedido algo para los venecianos. No lo vamos a... ¿Qué pasa? ¿Por qué los que están dando vueltas? Cascalia. Brasil portugués. Espera. ¿En serio, tío? ¿Te has metido con España? ¿En serio? ¿Tú tienes pocos aliados y te pones con España? O sea, ¿te pones en contra de España? ¿Tú eres tonto, colega? Que sois de la misma casa, tío. Que sois de la misma casa. Los tres somos de la misma casa. No podemos estar juntitos para variar. Mierda. Bueno, esto no lo voy a tocar. Ya sé que tenemos super extensión. Mierda. Tengo poco de esta. Iremos con cuidado, tú. Vale, vale, vale. Pues aquí hace brote. Y lo principal es subir a tope la fortaleza de Kirin, porque con esta defenderemos toda la península de Crimea. Incluso si atacan a Jaffa, pues habrá la fortaleza. Y además les bloquear el paso para que nos intenten rodear. O sea, esta fortaleza es vital. No sé qué ha pasado, la verdad. ¿Se han retirado de golpe? ¿Puede ser que fuera porque Venecia le había conquistado todo? Que no, también había perdido bastantes tropas. Creo que lo miramos en el anterior capítulo, que no tenía manpower. Tenía 100.000 hombres, sí. Pero no tenía manpower. Yo tampoco. Pero queréis o no, aquí había 60.000 venecianos. Ellos no han perdido tropas. Damos por hecho de que había como mínimo 30.000 más. 90.000 venecianos. Más 30.000 suecos. Que bueno, que aquí han recibido una paliza. Pero aquí también han comido bastante. Ha tenido que enviar todos los ejércitos. Cuidado. Y que a eso no, yo también le he dado caña. Ahora, bueno, evidentemente ahora estaba perdiendo. Pero antes le he dado caña. 21 de pasta. Maravilloso. Es que no puedo quejarme. Vamos a darle un poco más velocidad mientras nos recuperamos. Ahora lo que tenía que hacer es volver a ensamblar mis legiones. O sea, mis ejércitos. Tenía tres ejércitos. Se perdió dos de ellos. De forma un poco extraña también te digo. Pero bueno. Y he ganado la guerra. Una guerra que me he declarado él. No puedo quejarme la verdad. Pero ya habéis visto que al principio he querido pedirle paz. Y no me dejaba. La guerra. Perdón. Me acabo de meter los a dedos. El combate este. No sé. Tan influenciado. Es que no tengo ni idea la verdad. Dale caña. Había tres puentes. Y ahora puedes conseguir marina. Permanente. Marinas permanentes. Empecé el vidrio. Y ahora. Es maravilloso. Vamos a continuar. Gestión del territorio. 62. Ups. ¿Dónde? No. Guardienses. Vale. Vamos a mandarlos por aquí. Que es donde supongo que se querrán levantar. Es molens y tal. Y 63. Que ya puedo. Yo tengo sobre extendido. Yo no tengo sobre extendido. Ya se. Vamos a crear también los dos. Y así ya no habrá problemas. No voy a ponerlos a entrenar. Escándalo en la corte. Se produce un escándalo en la corte real. Blablabla. No sumis la culpa. No. No. Y que no cunda el pánico. No cunda el pánico. Me parece correcto gastar reyes de prestigio. Si. Al menos no nos va a la cabeza en ello. Vale. Coste mensual. Os convierte aquí. Su cabaera continúa siendo el lugar más peligroso. Porque me cobran con 59. Tío. Es flipante. Los otros sí que están bajando. Pero este no. Agresión. Cosaca. Demandos. Cosacos. Perden puestos. Demandos. Los casocos. Respuesta de Monavia. Ojalá puedes creerlo. Que se han achantado. En teoría. Aquí pues hemos ganado una de pasta. Que no veas. Con la tontería. Lo que no tengo ahora es soldadesca. Pero en cuanto pueda empezaré a crear. A mí no. Modelo. Vale. Edificios. 40. 081. Y han salido. Vale. Un momento. Estoy ocupado. 081. Me parece bien. 87. 90. Sí. Y este también. 1.10. Y 96. Y este de 90. Por favor. Este 50. Vale. Se ha levantado aquí. No es un problema. Enviaremos. Nuestro contingente de tropas. Vale. Se nos han cargado rápido. No hemos perdido ni un solo. Ah no. Sí. Hemos perdido mil hombres. Ya me extrañaba a mí. Que yo no perdiera tropas. Vamos a mandarlos a la fortaleza de Smolensk. Y ahora vamos a ponerlos ahora. Así que les vamos a poner a entrenar. Bueno. Vale. Influencia papal. Sí. Pero yo sigo sin tener. Sigo teniendo menos 4. Tú. Por la ley de control de apelaciones. Menos 10. Holy shit. Sigo sin querer. Es que además tardará 62 meses. 62 meses tío. Tan loco. Nacionalistas moscovitas. Yo creo que por aquí van a salir. Van a aprovechar ahora que estoy un poco debilitado. Para amargarme la existencia. Las reformas del ejército Soviansky. Soviansky sí. Cuando se han sabido es que se convirtió en el rey en 1672. Vale. Y ahora el conocido. Muy bien. Milen militar. Empezó con el general y acabó siendo. Y acabó como rey. Empezó como general y acabó como rey. Bueno. Se reforma el ejército polaco. Como venía mucho antes de que fuera nombrado rey. Bla, bla, bla. Hacer solamente. Uuuh. Maravilloso. 31.000 hombres. Yo creo que ya podemos crear un contingente. ¿No? Aquí. Y los mercenarios. Ya los podemos quitar. Aparta. Bueno. Tampoco hay muchos. De hecho. Aquí debe haber parte de otro ejército. Así que. No. 15, 10. 8. Es un ejército entero. Es uno de los ejércitos que teníamos principales. Vale. ¿Cuánto me questa la broma? 3.700. Mira. Me lo ha pagado el otomano. Gracias. Antes de empezar a entrenar a estos. Voy a esperar a ver si salen tropas. Vale. 7. 8. 9. 10. 11 y 12. De momento. Mis espías nos informan que Moscovia está pensando en atacar a los otomanos. Quizá podamos aprovechar a los agresivos. Bueno. Iría bien que ahora le atacase y ganase Moscovia. 6. 7. 8. 9. Y 10. Insatisfacción entre el campeonato. Gobernamos como nos place. No es el plan. No es el plan. Vamos a pagar. Joder. Tenía 7.000 y acabo de perder un montón de pasta. ¿Qué ha pasado aquí? Y 8. Te adoro. Vale. Junto a la tropa aquí. 4. Vamos a coger 4 más. 1, 2, 3 y 4. Lazos familiares. Bla, bla, bla. Con los austria. Evidentemente lógico. Pero también con España. ¿Podéis hacer las puñeteras paces y volver a ser amigos? Bueno. Está miedo. Ha liado con Gran Bretaña. Tampoco es malo. ¿Qué está pasando? Vaya. Guerra actual Suecia. Suecia está volviendo a hacer de las suyas. Ahora ya ni me llama a las guerras porque ya está fedeada la cabrona. Por cierto, nos hicimos con Goddard. No sé si lo sabíais. Maravilloso. Pero es que me hace mucha gracia. Mercurius, Polsky, Ordiani. Rayan Lucia y Ray Casimiro de Bolonia. Patrocinado el periódico Mercurius. Vale. Que se publica. Esta campaña de promover reformas políticas. Vale. Permitirlo. Nos gastamos una pasta. Permitido. Patrocinar el periódico. Coste tecnológico y de la edad un barato. Y prohibirlo. No. Vamos a permitirlo, pero vamos a permitirlo. Que se lo fundan otros. Porque tampoco el coste así de así tal. Ten en cuenta que es a la muerte. Estamos bien ahora mismo. Tampoco no. Lo que necesitamos son puntos administrativos porque nuestro rey es un poco canelo y ya está. Cateto y ya está. Está un poco aquí el mayor drama de la historia. Vale. Ya tenemos un buen contingente de tropas. Nos faltan un par de tropas más, pero nada grave. Y vamos a poner a Zulaz Bransky. Maravilloso. Y de momento que este ejército entrene. Vale. Cafa ya está también en nuestro territorio. Coño. Ya han entrado a saco los... Los Moscovitas, eh. Y no se andan con tonterías. Ups. Máximo poder. Hostia. Que no tengo idea militar. Ay, papi. Bueno, pues lo que vamos a hacer es gastar los puntos. Con el desarrollo. Vamos a darle caña a los territorios más occidentales porque es de donde sacamos la base. No nos vamos a engañar. Y el último. Y el último. Vale. Y eso. Vale. Por ahí he visto más tropas. Supongo que están aún castigadas por el de esto. Pero, joder. Les están dando mucha caña, eh. Mira, 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 mira. Como está juntando. No, no. Ya viene la marabunda otomana. Hombre, si yo he tenido tiempo que no ha pasado casi nada y ya tengo 30.000 de eso en la SCA. Yo creo que... Yo creo que... El otomana. Sí, claro. Evidentemente. Han salido. Vamos a ir a darle caña. Vale. Joder, qué rápido son, tú. Sí, qué remedio. Vamos a pillar el penalizador, pero bueno. Y volveremos a... Bueno, ya volveremos a Podrok. Bueno, le está reconquistando. Ha sido un susto. Simplemente ya le está reconquistando el territorio. Y supongo que se está laviendo las seguidas. Pero ya podemos ver que el otomano sigue siendo muy fuerte. Influencia papal anual de 0.50. Reusar. Vale, aquí hice 6 funciones de la iglesia. Si el clero pierde 10 de lealtad, pero ya no puedo darle pastuki. Cada 10 años. Entonces tengo que relajar. O sea, tengo que conceder regenerar tono. Conceder dieta. Y rebusaremos, por desgracia. Pero bueno. Ahora tenemos los dos estamentos contentos. He perdido 600 de oro, pero bueno. No me puedo quejar que aún tengo pasta. Estamos ganando a 35. No está mal. Uy, uy, uy. Que te están... Ah, vale. Es decir, te están remontando. No, es que... Oh, pues sí, sí. Claro, como no me has pedido ayuda. Dime que no es el que se ha muerto. Es el que se ha muerto. Evidentemente. ¿Qué gracia tendría si no? Trena. Barrio extranjero de Sandoz. Miez. Hace mucho tiempo los extranjeros... Están lanzando a Miez para comer. Al contrario. No. De buena gente, Sandoz. Miez. Sí. Más que nada para cabrear a Brandenburg. Bueno, Brandenburg no la quiero cabrear tanto. Orden Teutónica, Lodenburg, Moncia. A lo mejor no le hacía falta cabrerla a Brandenburg. Al fin y al cabo, a quien... Vale. A quien odiamos no es a Brandenburg, sino es a la Orden Teutónica. Aceptamos, 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 aceptamos. Día negro por la iglesia. Guademi, Brandenburgo, Frankfurt y Suiza. El problema es Guademi. ¿Qué está pasando ahora? ¿Pero qué os pasa? ¿En serio os tenéis que matar entre vosotros? Joder, nen. En serio, eh. Yo es que con esto no puedo. Se están matando entre ellos. Cuando tenemos al enemigo aquí, pero vosotros a lo vuestro. Matándose entre vosotros. Estupendo. ¿Para qué? Por cierto, ¿qué tal va? Vale, en Reconquista Territorio. Hostia, Riazán tiene un general de tres estrellas. Están solos, pero tienen tres estrellas. Ahora vamos a darle aquí, que era el que tenía más retrasado. ¿Puedo crear estados? Creo, hijo, creo. Vale. Aquí también, crea, crea. Guademi, nos ha insultado. Tu madre era una cabra y tu padre olía a cobaya. Por menos se han declarado a guerras. No lo voy a negar, pero no es el plan. Vale, estupendo. En general mejor. Aquí también. Aquí también. No, jugué por trabajo y le comieron lo de abajo. No me lo censures, YouTube. Oye, con todo joder. Mierda, se nos ha muerto otro general. Bueno, al menos este. No quería gastar puntos, tomo puntos. Dominique y Ladonsky, venga. General de dos estrellas. No está mal. Una cosecha mediocre. Maravilloso. Como si fuera la... Espera, espera, espera. ¿Qué está que es, tío? Como si la culpa de la cosecha de mierda fuera mía. Tío, pues haber sembrado bien. Joder. Ah, la reina, con sorte. Bueno. Demanda bávaro y oferta. Un de estamentos burgueses. Grandez y lealtad. Vale. ¿Me estás diciendo que tengo los tres estamentos contentos? No me lo puedo creer. Voy a llorar. Ah, no. Mierda. He perdido el del clero. Ah, mierda. He perdido los burgueses. Antes hablo, antes me callo. Debería. No aprendes, Chave. No aprendes. Dorpat, en Estonia. Dale caña. Oh. ¿Tú quieres palizar? ¿Quién está? Francia. Madre mía. Austria, tío. ¿Qué has hecho? Ahora con Teodoro. Venga. Otra vez. Muy pesados. Muy pesados, colega. Ahora. Ay, Dios. Ahora Francia se ha metido por medio. Esto no va a ser nada bueno. ¿Os estáis matando? Que es una maravilla de Cirne. Puede ser que le hayan estado saliendo rebeldes. También puede ser que las estén fastidiando. Pum. Al final como... Paz aceptada. Ah, mira. Austria accederá al Tirol y Suísta a Venecia. Se obligará a Austria a entregar mensualmente a Francia. Y el 10% de las ganancias. Te ha salido bien la jugada, ¿eh? Madre mía. Si no va a quedar a Austria y se la van a comer. Madre de Dios. Esta es la cosa fina, fina. Puedo comprar una habilidad. Eficiencia administrativa. Tratamiento más de lo que esté el tratamiento duro. Devastación mensual. Coste del cambio de rival. Muntamiento de fortaleza en frontera con rival. Hombre. Sí, alguna sí hay. No hay mucha, pero alguna hay. Y absolutismo no al más 1. Ese estaría bien. Eficacia administrativa un 5%. Ostras, estoy entre el protegido de la fortaleza. Es que es del menos 100%, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, dale. Esta sí tengo un montón de fronteras. Sí, sí. Hombre, yo creo que aquí se va a notar de la pasta, ¿no? Bueno, falta saber quiénes son mis rivales. Moscovia, otomanos y bohemia. Tío, es un win-win. Debería ganar. Mira, 57. Claro, si es que... Ahí está. Normal. Toma, toma rebeldes suecos. Hay daneses, perdón. Claro, Suecia. Antes está. Hola, venga. Se te da un poco la castaña, ¿no? Suecia, cariño. Joder, se ha convierto en la parte norte. Pero que... Joder. A ver, a nosotros nos va bien. Crees o no, Suecia. ¿Por qué hay tanto odio? El núcleo de su oponencia. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Relaja, ¿eh? Vamos a enviar un... Vamos a bajar relaciones porque, macho, la cosa se está poniendo un poco tensa, ¿eh? Ahora había relación mejorada, así que no pasa nada. Insulto, ¿vale? Aún no puedo construir ninguno. Joder. Vale, 75. Yo creo que podemos volver a reclutar otro contingente de tropas. En Barsovia, evidentemente. ¿Dónde si no? 7, 7, 14. Yo creo que podía darle otra vez. 6, 6, 6, 12 y 8. Me parece correcto, ¿eh? Dale, otro. Y ya está. Vale, tregua. Y además se acaba la tregua con... Con los otomanos. Comerciante prometedor. Vale. Yo de momento no quiero tener problemas con los otomanos. No me vamos a engañar. Bueno, comercial a todo Dios. Listo. Leado comercial de Venecia. Pues invertido en la nueva tecnología. Hombre, nos pasamos un poco, pero adelante. Porque podemos tener una mejora de infantería de Pedro. Estupendo. Vale. 44. Bueno, aquí estamos a punto de conseguir otro. Así que cuanto más rápido, mejor. Vale. Necesitamos otro líder militar. He gastado el de esto. Vamos a esperar un poquito. A lo mejor se nos ha seguido un poco de castaña. No está bien. Aventuran. Vale. Tensión turco-polaca. Vale. Está mal. Eso nos va bien. Ciudad de crecimiento solicita aceptar petición. Ganan de vealtad. Caraba bajo el control de los burgueses. Un puesto base. Ahí va. Que hagan lo que quieran. Es que no quiero estar todo el rato ahí. Que si sí, que si no, que si no. Entonces, que lo hagan y ya está. Venga va. 56. Maravilloso. Recluta otro general. Tiramos puntos. Win-win. Mikolas Zamoyski. Fuck. Pero ya vale de que se muera la gente. Que manía tú. Dale aquí. A ver. ¿Dónde? Militar. Uf. Iba a darle ahí rápido pero no. Modificar el mantenimiento terrestre. Mantenimiento de la solda. Mantenimiento tú. Que no sea lo más barato. Que sepa administrar a la tropa. Yo creo que de momento estamos a 3. Por lo tanto no tienen que levantar. No hay rebeldes. Por lo tanto vamos a poner estos aquí. Y que también entrenen tú. Para tener la tropa a tope. Tenemos. Estamos a tope ya. La profilidad militar es casi absoluta. Y 84% de tradición. Cuidado. No me extraña que me estén saliendo pedazos generales. Otra vez se está matando. Ahora contra quién. Venecia tío. No descanséis. Bohemia. Ostras. Bohemia. Bohemia. A ver. 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 Atacando y contra ciudad torontal. Ah vale. O sea. Están atacando aquí. Y les está ayudando. Fracio nos ha metido. Pero no estaría. Pero pídele que te ayude tío. Es como dice. Ayuda Polonia Lituania. Hombre. Ahora podría ayudarle. Cuidado. Toma. Porque ahora sí que me podría lanzar al ataque. Con 90.000 hombres tomando el norte. Ni lo verían venir. Pero. No me pide ayuda. Yo tampoco voy a meter. No por nada. Al menos. Tonto no soy. Estaría bien. Es que tiene un montón de tropas. 120. Madre mía. 120.000 hombres tiene por lo menos. Sin contar las. Es que está grande bohemia. Bohemia será complicado. Lo del futuro. Debo tener un ejército aún más grande. Para poder hacerle frente. Vale. Te había cogido las ideas comerciales. ¿Verdad? Sí. Lo más que nada. Porque. Ah bueno. Sí que estoy trasladando esto. Pero mi poder comercial es del 38. Aquí el 43. Quizá podemos crear algún poco de flota. Agudante cosecha. Mira. Con esto pagaremos la flota. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. Vamos a hacer 7 barcos. Que se encargarán de la de esto. Y. Y. Edificios. Mercados. Ah bueno. Está todo a tope. Puedo ganar un 82 aquí. Pero tampoco no ganan tanto. 90. 90. Vale. Pero me ha molado. ¿No? Porque he dicho. Van a atacar. Y atacaron. Eso está bien. Coño. 3 y algo. Tú de poder comercial. Y aquí está. Perfecto. Alguna más. 44. Venga. Kudak. O esta misma. Dale. Dale. Lo importante es ir creando. Los de esto. Y aquí con los barcos. Vale. Espionajes. Eso era esperar. Y sabéis que lo vamos a dejar ya por aquí. Que llevamos un buen ratito. Espero os haya gustado. Y sabéis que le podéis dejar un like. Que siempre ha ayudado. Suscribiros al canal. Nada por seguir viendo. Más. Europa Universidad 64. Con Polonia y Itonia. No sé. Como nos hemos salvado. De lo anterior. De lo. Al principio del capítulo. Quiero pensar. Que ha sido. La invasión. Del este. Bueno. Digamos. De las provincias más. Occidentales. De los otomanos. Y. Y bueno. Y el machaque que ha habido en Zabal. Que a pesar de que han perdido la guerra. Estaban matando un montón de tropas. Y yo aún tenía tropas. Y tenía otro ejército. No sé. Pero que me haya dado tanto. No tengo ni idea. En fin. No voy a. Buscarle tres pisas al gato. Solo puedo decir gracias. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!